En honor a Judas Iscariotel, el caserío Los Cárcamos realizará sus fiestas patronales del 16 al 21 de abril, organizado por la directiva de Estados Unidos y el Comité de la Comunidad. Bueno, pues nosotros empezamos a celebrar la fiesta ya en lleno del día miércoles, empezando desde ahora martes, vamos a empezar con recorrido de la cinta de caballos, que se va a celebrar en el campo del caserío. ¿Debido a eso qué otra actividad tiene? Bueno, después de eso venimos con el día miércoles, el día miércoles empezamos con el recorrido de la gigantona y otros eventos que se hacen, y ya después viene el recorrido de la reina salientes de los años anteriores que han sido, y a las nueve hay una fiesta totalmente gratis para todos que se vengan a divertir. Claro que sí, hoy en esta oportunidad estamos celebrando los 50 años de existencia de estas fiestas patronales, que es un honor de Judas Iscariotel. ¿Qué otras actividades tienen durante la semana? Durante toda la semana hay muchas actividades, como el recorrido de los judíos, que ha sido una tradición que toda la comunidad alrededor espera, ya que nosotros les hacemos la invitación a que participen en nuestras fiestas, ya que nuestras fiestas las hacemos totalmente para nuestra comunidad y poder pasar una Semana Santa muy tranquila, feliz, con muchos eventos para divertirse. Desde 1969 se ha mantenido la tradición y cumpliendo con cada una de las actividades propias del caserío, además resaltando la belleza que es una de las atracciones para dichas festividades, y más aún que hace más de 20 años Niña Rosa Lidia de Coreas fue la primera reina. No, pues en primer lugar yo les digo que me siento muy contenta, porque pues ustedes saben como primera reina me eligieron esta directiva de este lugar, y me siento muy contenta. En primer lugar le doy gracias a Dios, a los directivos, a mi hermana Choncita, que la tengo aquí presente, que pues por ella he llegado a este triunfo. No, pues este, me siento, pues yo me siento muy, como le quiero decir, bien, pues contenta por estar siempre de nuevo aquí en este lugar, pues frente a todos los directivos y a todos los amigos en general. ¿Qué le podría decir a la población a que vengan y disfruten de estas fiestas del caserío de los Cárcamos? No, pues que gocen mucho las fiestas patronales del caserío de los Cárcamos, los invito y que pues disfruten mucho. No, pues el pregón de juda, pues ahora martes va a estar la corrida de cinta de caballo, va a estar este mañana el partido, mañana miércoles, a las 7 de la noche va a estar mi recorrido por ser pues la primera reina de este lugar. Y este jueves, reventación de piñata y la comelona de pupusa, el viernes el recorrido de los judíos, sábado va el gran torneo, después el pregón de juda, a las 4 va a ser la gigantona y a las 7 de la noche el recorrido de la primera reina que pues siempre sacan el sábado. 50 años cumplen las fiestas patronales del caserío y sus pobladores aún recuerdan cuando dieron inicio. Informó para el noticiero El Zamorano, Crisia Rodríguez. CC por Antarctica Films Argentina